Es una sensación muy fea porque realmente es como una violación, porque te entran a tu casa, son tus cosas, por ahí, qué sé yo, es un momento que es muy feo. No es recomendable ni que nadie lo viva. Es feo porque más que nada por todos los golpes que veníamos teniendo ya hace dos meses que venimos con golpes bajos, muy bajos, y venimos, y ahora un golpe más. Una familia de Barrio Fomento, 9 de julio, sufrió el robo de su vivienda mientras estaba celebrando que a su beba le habían dado el alta tras pasar varias semanas internada. Se habían ido a la casa de un familiar y de la emoción de ese momento pasaron al horror de encontrarse con su hogar todo revuelto. Compramos globos todo para hacer en la pieza, hacer un ril para la familiar y todo, porque no habíamos hecho nada, íbamos a la noticia de la bebé que nos habían dado la bebé. Pero ya hacía un mes y medio que estábamos acá. Y bueno, hicimos la foto, todos se hicieron casi las 10 de la noche. Y dice mi mujer, o sea, era la confirmación de mi sobrino, y nos fuimos a la casa. Me dice, yo no quería ir, le digo, bueno, vamos, le digo, vamos. Ella me insistió para ir y fuimos. Fuimos a las 10, 10 y cuarto, calculo, y volvimos dos y media, una menos cuarto, más tarde. Que fuimos un ratito nada más, porque era un encuentro familiar nomás, porque éramos poquitos y fuimos nada más por eso. Porque tampoco era nada, podemos llevar a un lugar con tanto tumulto, y fuimos nada más que por eso. Llegamos con el auto, subí a la cochera y vi la reja entreabierta, me bajé y vi todas las luces prendidas, que no habíamos dejado las luces prendidas. Y bueno, ahí le avisé a mi mujer que no habían entrado. Y empezamos a tocar bocina con el auto, obviamente no salió nadie, salió un solo vecino al de al lado, que hablamos siempre y todo, que es amigo. Pero después nadie escuchó nada, nadie vio nada, ruidos hubo, bastantes ruidos. Ingresaron por el frente, rompiendo rejas y ventanas, llevándose lo que encontraron a su paso. Muchas de las cosas de gran valor sentimental para esta familia. Retiraron la reja al frente y rompieron una ventana que daba al living, y entraron por ahí, por una reja que era bastante vulnerable. Lamentablemente nos llevaron muchas cosas, no sé, dinero, no tanto tampoco, sí, bastante dinero, que teníamos justo, yo había cobrado, tenía para dar gastos del sanatorio, la escuela del nene y unas cosas más, que tenía ahorrado. Pero después, más cosas de valor sentimental, más que nada, más que nada cosas de mi nene, que fue llevar muchas camisetas de Colón, cosas que le gustaban a él, y una Playstation, después un televisor, cosas de valor sentimental, nomás que tenía una cajita, yo guardaba, tenía cosas, los ombliguitos, recuerdo que se lo dije a él que se lo iba a guardar para cuando sea grande.